¡Leni! ¡A Asturo, a los años! ¡Ay, un gusto verte! Igualmente. ¿Cierto que te has hecho abogado? ¡Claro! El otro día veía el periódico y eres uno de los mejores abogados de la ciudad. Así es. Pero yo creo que eso es gracias a Dios. A ver, discúlpame que te corrija eso. Dios no tiene nada que ver en esto. Y al que yo sea abogado se debe a mi dedicación, mi esfuerzo. Dios no tiene nada que ver en esto. Además, yo no creo que Dios existe. ¿Cómo dices esas cosas? Estás equivocado. Mira que Dios tiene un plan para nosotros. Discúlpame, pero no creo en Dios. Y no puedo seguir conversando contigo, ¿sí? Nos vemos en otra ocasión. Listo. ¡Chao! Cuídate. ¡Chao! Aló, amigo. ¿Qué haces? Muy bien aquí tomándome un cafecito. ¿Te enteraste lo del caso de mi primo? Claro que sí me enteré. Que estuvo un pequeño inconveniente también con su esposa. Y bueno, perdido el caso. Es que yo creo que los abogados no existen. ¿Cómo que no existen los abogados? Mira, lo que pasa es que tu primo no me buscó. Pasa lo mismo cuando tú me dices que Dios no existe. Lo que pasa es que tú aún no lo has buscado. Música 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 Música